No poseo, no retengo, paso por la vida de paso, no convenzo, no llevo la razón. Soy una incertidumbre que lo único que no dudo es que tengo los días contados en este planeta. No sé si habrá otra vida, aunque intuyo que sí. No sé nada, tan solo que estoy vivo y que todo lo que me rodea es un misterio. No tengo nada, no sé quién soy, quizás un alma intangible atrapada en un cuerpo físico finito. No creo en nada que sea irrebatible. No llevo escrita ninguna verdad en mi frente. Camino en mis pasos hacia un horizonte de paz. Es toda mi esperanza antes de que llegue la muerte. Paz en mi corazón. El amor es lo único con lo que me identifico y me reconforta sentirlo en el silencio. No quiero ganar, ni perder, no vine para acertar, ni para ser agradable. No soy lo que esperan los demás de mí. No soy más que un corazón flotando en un océano inconmensurable, a la deriva, sin destino alguno. Me sumerjo en las aguas para profundizar dentro de mí, sin mucho éxito. Tan solo atisbo una pequeña luz en el fondo que diviso, cuando cierro los ojos y despierto del sueño de vivir sin vivir. No tengo expectativas, ni demasiados planes, ni estrategias. Tan solo sé que soy un viento que pasa. La impermanencia es todo lo que soy. Un fotograma anclado en un instante y después no sé. Efímera felicidad que se esfuma tras el sueño de la eternidad sin saber nada. Tan solo siento cuando digo lo siento. Tan solo sois. Tan solo biopsia tan solo. Tan solo. Gracias.